Hola, soy Natalia y voy a cantar Vida de Rico y espero con mucho. Yo quiero ofrecer una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Estar pensando en discotecas, carros y diamantes Pero depende para ti que es significante Vida de Rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa me alcanzo para el aire te pongo abanico Yo no tengo para darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquitos Y me irá a ti bailar pegadito No tengo para este sampaño Pero sí se besita la playa Porque poco lo que yo toque con orgullo No es vida de Rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa me alcanzo para el aire te pongo abanico Yo no tengo para darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquitos Pero el gato y bailar pegadito Yo no tengo para darte mi beso Pero sí se besita la playa Porque poco lo que yo toque con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Espero que os haya gustado La canción de vida de Rico Un beso Un beso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.